Mi hijo, esto es muy grande Bueno, vamos a ver Wow Wow Au Si, bastante ¿Quieres el agua? No, ahorita Ahora que pasamos para allá Espere, espere El agua Lidia ến Loco Quien 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 ¡Gracias! ¿Has visto el tío? ¡Sí! ¡Mierda! ¡Guau! ¡Ya! ¡Yo pensé que había hecho cascada grande! ¡Sí! ¡Para mirarlo desde arriba! ¡Guau! ¡Para mirarlo desde arriba también. ¡Guau! 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 Aquí llega ruta 125